Miren lo que dice esta noticia, dice el PSOE presiona a altos cargos y dirigentes para que no acudan al acto de González y Guerra. Dice el acto que se va a celebrar mañana, miércoles en Madrid, y además durante la presentación de ese libro que lógicamente va a presentar el señor en guerra, pues están llegando que directamente se van a juntar todos los socialistas, todos los socialistas de bien en ese acto para decirle a un socialista de mal, que es Pedro Sánchez, que no dé la amnistía y que no llegue al gobierno a cualquier precio. En este acto lógicamente van a ser en la Atención de Madrid y estará Emiliano Page, también estará Felipe González, Están Redondo Terreros, estará Pachi López, no creo que esté, pero veremos a toda la vieja guardia del PSOE que está en rebelión. La vieja guardia es la nueva porque Page también. Y ojo que también Lambán está en contra de esto. Y hay bastantes dirigentes autonómicos que no le gusta en absoluto lo que está pasando con este tiparraco. Porque lógicamente ven, son gente que vienen de la transición, gente es verdad, que habrá hecho lo que haya hecho. Ahora no es el momento de criticar a uno a los otros, yo soy de la opinión de que todos, cualquiera que esté en contra de Sánchez, suma. Todos que quieran luchar contra el golpe de Estado, suma. Me da lo mismo que sea de izquierda, de derecha, de centro, suma. Y el acto de mañana va a ser un acto muy importante. Porque se lo digo de buena pinta, los históricos del PSOE están que trina, indignados, están en contra totalmente de todo esto. Y si todos ellos encuentran o vuelvan a presionar a esos 5 o 4 diputados a los cuales les hace darse cuenta de que están cometiendo una alta traición contra España y contra la democracia, pues bienvenido sea, señor Dalmau. Yo también quería apuntar una cosa sobre el tema anterior. También nos opusimos directamente cuando el Rey firmó los indultos. Sí, eso ya lo hablamos, vamos con esta noticia. Y vuelvo ahora a esta noticia que también es muy importante. El hecho en sí mismo de lo que va a ocurrir es que en este momento de emergencia nacional, de golpe de Estado directamente contra nuestra nación y contra nuestros derechos y libertades fundamentales, directo por parte de la izquierda, necesitamos que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, los de un lado, los del otro, los de aquí y los de allá, demos un paso al frente porque nuestra nación lo necesita. Nosotros lo necesitamos y la unidad nacional está por encima de todos nosotros. Repito, la unidad nacional está por encima de todos nosotros. El separatismo es un crimen que no se puede tolerar, repito, es un crimen que no se puede tolerar el separatismo y nos lleva a la disgregación, a la disolución y a la ruptura de nuestra nación. En este momento, desde el Partido Socialista, iba a decir algunas cuantas cosas del Partido Popular, pero lo voy a dejar para luego. Desde Vox o desde donde sea, necesitamos absolutamente que todo el pueblo español se ponga de pie, se ponga enfrente ya de toda esta gente que quiere romper la unidad nacional y que luche verdaderamente, directamente a favor de una cuestión importantísima que está por encima de nosotros que se llama España. Y que esto no se puede dilucidar por un voto más uno en el Congreso. España es una nación y es una nación de naciones, además. Y esto no lo va a cambiar un voto más del Congreso. España no es una nación de naciones. No, es una nación sobre las naciones, quiero decir. No, no, España es una nación y el resto son regiones. O sea, eso que quede claro. Que quede claro. A ver si vamos a dar aquí el discurso ahora del sátrapa de la Moncloa. Porque si fuéramos una nación de naciones, por ejemplo, seríamos el imperio astrohúngaro, que era un imperio hecho con diferentes naciones. España es una indivisible, amigos. Y quien le diga lo contrario es un traidor a la patria.